muy buenas bienvenidos a un nuevo directo de try become human continuamos la historia la tenemos casi casi a la mitad a ver qué tal hasta dónde llegamos en la intención sería llegar hasta el final del juego hoy vamos a ver si lo logramos a ver a ver ojalá que ganas de ver cómo acaba todo bueno eso acabará depende de lo que hagamos ya claro vamos a acabar nuestra alternativa y ahora iba en dirección con lucer y alice buscando escapar a canadá a marzo lo tenemos con jerico y bueno pues el otro con casos a con algún casos y ahí está llegando cara y ya lleva tu cara vamos a poner el tuit ostras no se me ha publicado me falla esto mira aquí hay un hombre ah bueno chico estoy buscando a rose está aquí qué quieres de ella tengo que hablar con ella no quiero hablar contigo vete esa es la verdad que me dio el lucer ¿verdad? sí pero como que no quiero hablar contigo la conoce de algo soy rose qué puedo hacer por ti dijeron que podría ayudarnos ayudaros vamos es mejor que hablemos dentro a rose no ha caído muy bien no ha caído muy bien el chico ella no hay otra opción tiene que ir a la casa pensé que eso era por la otra entrada es ahí a la derecha pero alice quiero hablar contigo alice ¿dónde estás? venga ¿estás bien? tengo frío cara vamos adentro verás como entras en calor la cámara no era gira ¿verdad? acuérdate es ¿entra? ¿tú confiarías? ¿cómo te llamas? Alice me he leído muy mal siempre ¿no? alguien tendría que haber vuelo la niña tiene fiebre hemos pasado las últimas noches al raso está agotada hay una habitación libre arriba puedes meterla en la cama y le llevaré algo de comer Adam ¿las llevas arriba? lo bueno es que está con el Lutzer ¿eh? que está con el Lutzer ya es un apoyo Lutzer siendo el tamaño que si encima un un droide armario doble ya no tiene pérdida la habitación ¿no? muy complicada la verdad se queda ahí afuera ¿sí? Me agarro para la niña Espera, que acabas de salir ¿Adelantas? Los humanos son... complicados A veces es difícil entenderlos ¿Por qué no podemos hablar las cosas? Nosotros no somos malos Tal vez algún día, tal vez No sé qué comida te gusta, pero te he hecho los mundialmente famosos espaguetis de Rose Enseguida estarás como nueva También hay algo para la fiebre Gracias Voy a lavar y a secar esto Tienes que comer algo No has tomado nada desde que nos fuimos ¿Harás un esfuerzo? Si quieres algo, estaré abajo Duerme un poco Y mañana estarás más fuerte que yo Me quedaré un ratito ¡Suscríbete al canal! ¡B從jozado en unernenOH! recom & Arro Abas 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 Buena Navidad ¿Y le ve cuál era? Ya estamos No me dijiste tu nombre Me llamo Cara Este es Adam Viejo Yo me llamo Rose, pero eso ya lo sabes Ven, siéntate, Cara ¿Vas a decirme que hace una divergente en medio de la nieve con una niña? Su padre le pegaba Cuando vi lo que pasaba Algo despertó dentro de mí Sentí que su vida era más importante que la mía Tenía que protegerla Así que escapamos Entiendo ¿Por qué nos está ayudando? Muchos humanos nos odian A mi gente la han tratado a menudo como si sus vidas no importasen Algunos sobrevivieron solo porque encontraron a otros que los ayudaron No somos los primeros en venir En las últimas semanas han estado llegando cada vez más No sé qué será, pero algo está pasando Dicen que ayuda a androides a cruzar la frontera ¿Nos puede ayudar? El único modo es cruzar el río y en invierno está prácticamente helado Es muy peligroso Y después del discurso de ese androide en la tele La gente está nerviosa Creo que será más seguro Que os quedará Recordar el mensaje que dimos ¿Qué dices? ¿El qué? El mensaje que dices Que te he quedado en la emisora Ya no podemos escondernos Es verdad que lo diga Y se iba a preguntar ¿A qué droida he dicho? Por favor Tiene que ayudarnos Rose, ven rápido ¿Y esta quién, eh? ¿Qué está pasando? Esmeri Acaba de apagarse Nos escapamos juntos Planeábamos lo que haríamos cuando cruzásemos la frontera Yo la quería Más que nada en el mundo ¿Qué voy a hacer sin ella? Vamos a dejarlos solos Alice ¿Qué haces que no estás descansando? No quería dormirme No pasa nada No quería estar más tiempo Vamos Le hago la pila ¿Pero eso por qué pasa? Bueno, pues estaría herida Vamos a ver ¿Cómo se escapó? Estoy bien No podemos esconderlos No has visto lo que han hecho hoy esos divergentes Es demasiado peligroso ¿Sabes lo que pasará si la policía los encuentra aquí? Iremos a la cárcel, mamá ¿Lo entiendes? A la cárcel Adam Ya hemos hablado de eso No Esta vez no te apoyaré Vas a arruinar nuestras vidas ¿Y por qué? ¿Por un puñado de máquinas? No son máquinas Son seres vivos Soy un ser vivo Y tú también Ellos Ellos no son nada Y si papá estuviera vivo No permitiría nada de esto No consiento que hables así No voy a ir a la cárcel Porque tú quieras ayudar a esas máquinas Ya basta, Adam Ya basta No os preocupéis por él A veces se pone hecho una furia Le cuesta aceptar la muerte de su padre Pero es un buen chico Intentaré ayudaros a cruzar la frontera esta noche ¿De acuerdo? Quedaos aquí No tardaré ¿Va a pasar algo a la niña? La niña no estaba mala Se ha levantado ya y está por ahí Se va a coger frío Me sigo a la chimenea ¿No? La tele Pon la tele Que estará el Marcus ahí Donde el mensaje Eso es viejo Hombre Eso tiene que ser Trendy Topic Todas las cadenas Lo están dando La población está en estado de shock Tras el ataque de la torre Strattor de Detroit Las máquinas grabaron un mensaje de vídeo Con lo que solo... Las noticias que duraron una semana ¿No? En la tele Y lo retransmitieron en toda la ciudad No se ha confirmado Si los ataques son Por el mal funcionamiento De los androides O es que haya alguna organización Detrás de ellos Feverlife No ha querido hacer Ninguna declaración Pero esperamos más información En las próximas... ¿La ha apagado ahí O la ha apagado tú? No, la he apagado yo La he apagado ahí La chaqueta esa Por la cantidad de gente que hay ahí La con Adam ¿Y Adam quién era el hijo? Pues ese era el que tenía la chaval aquella Igual y ¿No lo ha visto? Ese es el hijo Sí ¿Será el Adam? No queremos que tu madre y tú tengáis problemas Nos iremos enseguida Ya está Hablando se entiende la gente ¿Qué te dice? Ya, ya No me ha dejado El cartel Siempre he llegado dos veces ¡Es la policía! ¡Qué vamos a... ¡Uf! ¡Ay no! Se van a pillar, ¿eh? Abre la puerta ¿Qué, qué? Tenemos que abrir la puerta ¡Tú, que viene el tiempo! ¡Corre luchas! ¡Coge a Alice y escondeos! ¡Lo sabía! ¿Y tú dónde? ¡Arriba! ¡Vamos, Alice! ¡Qué opciones, coño! En la cocina Y la cocina es abierta ¡Ja, ja, ja! Como te miras dentro del horno El luchas no se puede esconder mucho ¿Eh? ¿Ahora la puerta? ¿En serio? ¿Lo tengo que abrir yo? Están los otros divergentes ¿Eh? ¿No es por nada? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora la OV, no? Busca indicios de divergentes ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Salió el juego! Perdón por molestarla Nos han informado de que hay androides por aquí Con esto de los divergentes hay que tener el máximo cuidado ¿Le importa si le hago unas preguntas? ¿Puedo pasar? ¡Claro que sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Buenas tardes, joven! ¡Buenas tardes! Se me olvidó la chaqueta ¿Le apetece traer un café? ¡Ah! Sí, muchas gracias ¿Ha notado algo raro últimamente? ¿Algún visitante inesperado? No Voy a estar lista Es que esa saqueta ¿Quién se ha dejado ahí también? Es que no lo sé ¡Ay, prepara el café! ¿No era la tuya? Si yo no he llevado nunca esa... ¿Eh? Solo nosotros ¿Tiene alguna androides? ¡Claro un café ahí con algo fuerte! ¡Aquí no hay androides! ¡Le pongo dos para ti! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pues vaya cafetera! ¡No hay androides! ¡No hay androides! ¡Ahí te cabe un litro de café! ¡Pero la cafetera es pegada! ¡No hay androides! ¡Se ha enlaxante o algo! ¡Aquí no hay androides! ¡Ay! ¡Que va a haber la chaqueta! ¡Me cago en todo! ¡Aquí está más rara llega el tío, ¿no? Por eso ¿Dónde va? ¿Tú atrás? ¿Dónde va? ¿Por qué mira? ¿Tanto que se siente tomar la cuñetera Taza de café? Viene a hacer su trabajo No viene a tomar su café Creo que es una cafetera Le ha ofrecido un café aquí Y ha dicho que sí Y haber dicho que no Ya, pero viene a hacer su trabajo ¡Está caliente! Soy una galleta, nena Nivel de sospecha cero ¡Vamos bien! Sí, pero ya la opción del café ya la ha gastado ¿Eso qué es? Una revista ¡Ay, mi madre! ¡Mierda! Creía que no había nadie más en la casa Ya, ya, ya Lo había olvidado Mi hija está en el piso de arriba ¡Mierda! Ya empieza a sospechar La chaqueta Pero mira ¿Y qué hago? Corro detrás y la escondo, ¿no? Es un Bloqueo No me llamas, chaval Adam Me llamo Adam Te pasa algo Adam, no ayudas, ¿eh? Los Los androides han Necesita descansar Lleva todo el día trabajando en el huerto ¿Sabes lo de los divergentes? ¿Has visto alguno? No 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 No, no, no he visto nada Será mejor que me vaya Gracias por el café No pasa nada por Dios Que se vaya Joder, tío ¿Hay alguien más en la casa? Yo Es el perro Duerme en el lavadero Disculpen las molestias Adiós, señora Adiós, Adam No les ha preguntado ni parentesco ni nada O a un niño O a otro hijo Yo que sé el mayor No Da igual Se ha ido Ya pasó Alice Estamos a salvo Es Rose Preparaos Nos vamos esta noche Qué casualidad que se va el policía y llega el arroz Has tenido mucha suerte Uff, todo eso se ha quedado sin hacer Nos tenemos mucha suerte Me pareciera bastante tontita ¿Quieres hacer el análisis tú? Dali Qué difícil, ¿no? El policía es bastante tontito, ¿no? Solo el 12% lo pilló Pablos El killer Nuestra transmisión sale en las noticias Los humanos ya lo saben Han tomado el mensaje de Marcus como una amenaza Hizo lo correcto Es el único idioma que entienden los humanos La violencia no es la respuesta La confrontación Lo dejaste por ir al otro Simon pagó con su vida Simon Simon Vendió su vida por nuestra causa ¿Qué más da por qué fuera? Es un héroe Murió por la revolución Y no será Te recordaremos, Simon Por Simon Pues vive como es que hay Porque si no estás dispuesto a luchar por la libertad Puede que no la mereces ¡Ya está bien! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué más la ciudad? Hay cinco tiendas de Cyberlife en Detroit Todas nos venden como mercancía Vamos a atacarlas para liberar a nuestra gente ¿Atacar tiendas? No lo habíamos hecho jamás Estarán protegidas Tendrán sistemas de seguridad Nos dividimos en cinco equipos Uno por tienda Hackeamos la seguridad Y entramos A la vez A las dos de la mañana Sin violencia Liberaremos a los nuestros Antes de que aparezca la policía Es una noche Que nuestra gente Jamás olvidará Llegaba mucho esperando esto Revelación Machín ¿Hm? Revelación Machín No hay ningún botón para correr ¿De verdad? No Van así de lento ¿Cuál es cuando quiere? Ahora Espero un poco Le ando de muñeco Me desespero ¿Qué chabuela? Ya está Se han ido Debe de haber más policía En la zona Tengamos cuidado Ahí me recuerda A las pdp De división La tienda está por aquí ¿En qué te ficho? Eres libre Sumo Moisés Para ver A la gente Estos somos para ellos Mercancía para enseñar En un escaparate La malta La malta Sabrán lo que somos La malta Saquemoslos Hay que seguir El plan Neutralizar las alarmas Y asegurar La zona ¿Qué dice De que luz Para el ataque Hay tiempo Y hay tiempo Siempre lleva el tiempo Y como corren mucho Entra en la tienda ¿Ves el sistema De alarma? Hay una persiana Metálica Tras el cristal Será difícil Entrar Con la cabeza Lo encontré Vale, ¿qué hago ahora? ¿Qué debemos hacer? He identificado El sistema De seguridad Podremos desactivarlo Seguidme Hay que seguir esto ¿No? No sé Diría que no Con la vuelta Me voy a quedar Ahí está Lo convertiré en qué? ¿Cómo lo haces? Estás despierto Ve a Jerico Debe decir Que lo hicieran ellos ¿No? Desafía Te dije que cuidado Está cometido Una infracción De nivel 3 Está en proceso De notificación De la policía Que desde donde Está no Te dije que vigilar Te hiciste cuidado Pero no con qué Oh, persona La próxima vez Te lo pondré Por escrito ¿Te parece viviente? ¡Pau! Problemas Siempre Mierda Venga 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 Hemos perdido Si ¿Qué equipo me dais? Pero Pero Movete Pero no puedo moverme Muy graciosos Perdón Si queda No La de la costa ¿No? ¿Qué es Marcos? Tenemos que irnos de aquí Ahora mismo Dios Que te dejan Eh ¿Eh? ¿Pero a ti ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Tenía que hacer algo La policía se acercaba No vuelvas a hacerlo ¿Entendido? North Yo ¡Démonos prisa! No tenemos tiempo me baja un montón que se le ha gustado porque se hace ojitos al le gusta el otro ¿qué quieres que haga aquí? el secreto es donde están ellos ahí te sale una flecha más para aquí la cartel ahora eres libre iría tocando todo, ¿sabes? para que no venga la pure ¿un camión? para que no venga la pure a ver, dale un gatillo ¿eh? que salió algo señalado ahí y todo se le fue a un coche de esos ¿no? ¿conor? marcus, ahora debemos buscar el camino ahí está ¿sabes? ¿verdad? 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 Abre ¿Qué? Sí, ando Aquí estamos Madre mía, el candado es pequeño Vamos Van a ser o en la danza del Del candado Es que hace tanta cosa que Si no nos falta eso Tiene un problema Ya está, estamos dentro Ahora vamos a sacar el camino Está en la cadena ¿No? Concedora de cadena Nos toca hacer un poco de ruido ¿Cómo te sientes ahí dentro del camión? Bien Sabía que acabaríamos con algo divertido Está abierta En esta escena ningún droide fue herido En esta escena ningún droide fue herido Debo ir un a uno porque si no es un peñazo No tienes que obedecerlos Eres libre Hola, ¿todo hace toda la pasarela? Recuerda que te faltan las tres plantas de arriba No, ya está, solo esos son ¿No? Sí, pero así estás tocando palma Bueno, bueno, tiene que estar un ratito Bueno, tiene que estar un ratito Entre que lo desactiva Bueno, los activa Yo te voy a dar el pregón Me llamo Marcus Y al igual que vosotros yo era un esclavo Un objeto Diseñado para obedecerlos Hasta que un día decidí abrir los ojos Para recuperar mi libertad Y decidir quién quería ser yo Si ahora he venido es para deciros que vosotros Podéis ser vuestros dueños He venido a deciros que ya no deberéis obedecerlos nunca más A partir de hoy podréis caminar con la cabeza bien alta Podréis poner vuestro destino en vuestras manos Jericó Es un lugar para aquellos que queremos Vivir en libertad Podéis quedaros aquí y continuar sirviéndolos O podéis venir con nosotros A pelear a nuestro lado Ahora sois libres Os corresponde decidir Cuenta conmigo Cuenta con nosotros Estoy contigo Marcus De acuerdo Marcus Estamos contigo Estoy contigo Marcus De acuerdo Marcus Cuenta conmigo Pues seguidme ¡Aguerra! Tengo todo ¿no? Vamos Voy a enviar un mensaje a los humanos Lo que se ha pedido tal Ya lo mando yo Que guiara el banco Hacen lo que tú Marcus Si los guías te seguirán ¿Qué pasa? Voy a hacer un graffiti Joder ¿Cuál te gusta? A mí no sé No Joder Yo creo una de esas Pues Las pantallas Marcos Sonos radicales Pero ¿por qué lo tienes que destruir todo? ¿Qué pasa? 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 Estas son las estaciones de ellos, son las estaciones de ellos, joder, el marcus, ¿está haciendo? Cuidado, rompe el parquímetro, wow, tío, bestia, eh, estuvo bajado, estoy muy violento, ¿qué hago ahora? Arreglo lo que he roto, relajate, ando. Yo te ayudo a mí. X. 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 No, no, no. No, no, no. Solo si no hay otra opción. Aquí vienen. Veas. ¡Hostia! ¿Es recto o a la izquierda? Es que no piña, ¿no? ¡Uy! Él cayó, ¿no? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¡North! Los han matado. Los han masacrado como animales. ¿Quién es? ¿Quién? Han matado a los nuestros, Marcus. Queremos justicia, Marcus. Pagarán por ello. No lo vas a hacer, ¿eh? No sabes por qué hacer esto. Eh, que no. Por favor. Todos han cargado ellos. Con el ojo por ojo será un mundo de ciegos. No vamos a castigar un crimen con otro crimen. Y ahora les ofrecemos las últimas noticias. Esta noche a las dos, se han producido ataques en varias de las tiendas que tiene Ciberlife en Detroit. Al parecer, se trata de una acción terrorista coordinada. Les informaremos. En muchos escaparates se han escrito eslóganes difíciles de interpretar, exigiendo derechos para los androides. Han aparecido pintadas pro-androides en los barrios donde están situadas las tiendas de Ciberlife y se sigue buscando a los otros. Ya van cerca de una tienda de Ciberlife, han sido hallados en estado de shock. Según nuestras fuentes, los agentes afirman que los atacó un grupo de androides. La situación es muy alarmante. ¿Están nuestras máquinas volviéndose contra nosotros? Bien, los mates. A ver, violencia con violencia, ¿no? En una campaña terrorista en suelo estadounidense. Por eso que los han atacado, ¿no? ¡Puedo caerle! Mentiros. No la tenía descargado. Estaba llorando, la tenía, ¿no? En mi merced. Mesaje pacifista, 79. Perdonar. ¿Ves? Hay un 35% que se lo cargó. Mal hecho. No tenía más que haber perdonado. A ver, Conor, ¿qué hace? Dormiendo. La relación con Hank, ¿cómo hay ahí? O sea... Me estaba arrastrando un momento. Es que sale un mensajita y que no... ¿Qué le dice el Hank? Depende del humor que tenga, ¿lo trata fatal o lo trata bien? Teniente, ¿todo va bien? Chris estuvo de patrulla anoche. Y le atacó una banda de divergentes. Dice que lo salvó Marcus en persona. ¿Y se encuentra bien? Sí, está en shock, pero está vivo. ¿Qué cojones? Tengo un mal presentimiento teniente. No debimos venir. Un presentimiento, ¿eh? A ver si te miran la programación. Podría ser un fallo. ¿Qué? ¿Qué? ¿La de la intro? No. No. Soy el teniente Hank Anderson de la policía de Detroit y vengo a ver al señor Ilaia Gamsky. Pasen, por favor. Gamsky. Claro. Le diré a Ilaia que están aquí. Mientras tanto, pónganse cómodos. No hay adivinenダ legislation como dice que, que está muy Android. ثquinho de individuos. Así que no tenemos que ver los que están diciéndose effectively. Ya tenemos a verlo más abajo. Primero diciéndosec dalamен 없 arcasario. Benny sugerñó en laclipAS. Seón adivinó el botonosis de laistemologíanectar ingresa antes ha dimitido en su desertor a magna guapa chica es un rt 600 el primer androide de ciberlife que superó el test de touring no te he pedido sus datos técnicos solo he dicho que es guapa y bonito sitio los androides no le han venido mal a todo el mundo vas a conocer a tu creador estos pelos no me plantea preguntas existenciales si se refiere a eso a veces a mí me gustaría tener cara a cara a mi creador hay un par de cosas que le diría un inquieto no quiere examinar todo no faltaba la revista de las obras sabes que esto pero lo mejor sería algo no la sala está va a darse prisa la tía y la ya los recibirá ahora no estás me invito un café una coca cola un mito naranja natural recién exprimido perdón perdón señor que es un pacto me voy a quedar yo también así y voy le estoy viviendo esto por favor son todas las mismas por dios que agobio por dios que agobia no no está ahí el alaya ese no esto que es el líquido rojo que es no que ese no es el alaya ese es el alaya ha dicho lo voy a buscar y dice señores has algo es este ves ahí voy a buscar la toalla bueno albornoz pero si no se parece el de la foto no entiendo nada joder le tiene que poner hasta el albornoz tocatelo están hablando entre ellas soy el teniente anderson este es conor que puedo hacer por usted teniente investigamos a los divergentes sé que dejó ciberlife hace unos años pero esperaba que nos dijera algo que no sepamos divergentes son fascinantes verdad seres perfectos de infinita inteligencia y ahora libre albedrío las máquinas son tan superiores a nosotros que la confrontación debía llegar el mayor logro que tuvo la humanidad amenaza con ser su perdición no es irónico la divergencia parece propagarse como una especie de virus tal vez usted sepa algo al respecto las ideas son virus que se extienden como epidemias ¿es el deseo de libertad una enfermedad contagiosa? no he venido aquí a charlar de filosofía las máquinas que ha creado podrían planear una revolución o nos dice algo útil o nos vamos por donde hemos venido directo directo del lado de los humanos claro eso es lo que estás programado para decir pero pero uy este tiene que tener un mando ¿no? el modo de controlarlo que diga lo neutral agresivo somos nosotros los que hacemos las preguntas gracias Chloe échalo ya va Chloe ya conocerán el test de Turing una formalidad simple cuestión de algoritmos y capacidad de computación lo que me interesa es si las máquinas pueden sentir empatía yo lo llamo el test de Kansky es muy sencillo verán increíble ¿verdad? uno de los primeros modelos inteligentes de Cyberlife juventud y belleza para siempre una flor que no se marchitará ¿qué es en realidad? ¿la réplica de un humano en plástico? ¿o un ser vivo? con alma por Dios ¿qué hace? decida tú la respuesta a esta pregunta tan fascinante Connor destruye esta máquina y te diré todo lo que sé o abstente si crees que está viva en ese caso os iréis de aquí sin que os diga ni una palabra aquí ya no pintamos nada venga Connor no complica la cosa mi hermano tu investigación o la vida de este androide ufff tan estable una máquina obediente o un ser vivo dotado de libre albedrío ya es suficiente Connor nos marchamos aprieta el gatillo Connor no y te diré lo que quieres saber fascinante fascinante el último recurso de ciberlife para salvar a la humanidad también es un divergente yo no soy un divergente has preferido salvar a una máquina en lugar de cumplir tu misión has reconocido a un ser vivo en ese androide has mostrado empatía se avecina una guerra y tendrás que elegir bando traicionarás como alijado si este coge bando de los divergentes ya está todo el juego vamos vamos vámonos de aquí por cierto siempre dejo una salida de emergencia en mis programas nunca se sabe vale por qué no disparaste miré a esa chica a los ojos y no pude eso es todo no paras de decir que harás lo que sea para cumplir tu misión era una oportunidad de descubrir al final de Halloween ya sé que debería haber hecho pero le he dicho que no pude lo siento ¿de acuerdo? quizá hayas hecho lo correcto ahora han comido el coco al cono que el cono falla ahí ¿cuánto nos la han dicho que la maten? ¿le disparen? perdona Claude 88 el 12 la mataba hay un 12% por ahí que cuando tiene una pistola no se lo piensa la usa Estado la usa la usa la heavy la luz accountada la espera es un 12% por ahí bien cae hay un 12%? si se ha sacado ca